Cuando estaba a punto de concluir la campaña de las variedades típicas de la Vega del Guadalquivir, la Nabelina y la Salustiana, lo cierto es que el balance de calidad del producto y de precios en el mercado es más que satisfactorio para esta asociación de productores. Desde Palma Naranja han sabido evolucionar para adaptarse a las necesidades de un mercado cambiante, por lo que la introducción de nuevas plantas con variedades diferentes va a permitir que la campaña se alargue hasta bien entrado la primavera. Unos cambios en el proceso de recolección que supone también un incentivo para el empleo de la zona. Hemos conseguido que la primera campaña de cítricos en la Valle del Guadalquivir, que más o menos estaba entre octubre y febrero, teníamos unas variedades concretas donde dábamos bastante trabajo y había bastante comercialización en esas fechas. Ahora con las nuevas variedades que hemos ido poniendo en estos últimos cuatro años, realmente esto se ha alargado ya hasta el mes de mayo o junio. Entonces esta sostenibilidad que se está creando en la zona y esta diversificación gracias a estas variedades, pues están produciendo que el cultivo y los agricultores y el trabajo pues perdure. El sector de los cítricos de la Vega del Guadalquivir ha sabido evolucionar hasta posicionarse como una de las referencias de calidad del mercado y con una competitividad basada en la imagen de marca.